Todo el rato en la misma escena macho, ay dios mío. No ha salido ni una vez ayer y ni Mónica chaval, ni hay conflicto tampoco casi. Está como medio discutiendo, hablando así que raro. Y ahora tiene galletas en el tupper. ¿A ti te parece? Es una comida muy equilibrada. Hombre, las compartirá con Yuri, hombre. ¿Ves? Cupcakes. Mira que paja. Mira, esto no me gusta. Puh, asqueroso. No me gusta. No te estrande. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Motarlas! 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 ¡Las matare con mis navajas! ¡Joder! ¡Lo que se lo hicieron! Te lo digo en serio. Tengo 20 navajas en casa. Le lanzo de una en una A lo cunais, tío, de nada A jugular Ahora pondrá la frase mágica de Ahora se abraza Sí Una imagen comida Cupkeys Sí, algo para la imagen Ahora No, no hay imagen de vuelta Ahí cambias de No, no hay imagen de vuelta No hay imagen de vuelta One Piece Va a seguir para siempre Ahí estamos en un fondo de la piel Yes Sí, sí. Sí, 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 sí. Un grupo de juegos de mesa. El mejor grupo que pueda haber. ¿A qué joda? Juegos de mesa. Sí, sí, pero no ha dicho cual. No, no, a ver, no te van a decir qué. No te van a decir muchkin. A la oca. A la oca, el parchís. Ha cortado con sus amigas. Ha... ha cortado... Joder, pues lo mejor que podía hacer eran a sus normales. ¿Quién me deja cambiar de aquí? Nunca, ya... ¿Quién era? No, ahí... Se va a decir nada. Bien, ahora... ...no. Tienes así. Ahora sí que viene la escena 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 Ay Dios mío, lo están dejando para el final Nunca hubo escena Sí, sí, va a ver Sería muy raro Así que viene la escena Así que viene la escena Mira, aquí sí Ahí sí Así que viene la escena Yo sé que me acuerdo El de té verde Qué mezcla marrra macho, chocolate y franguesa tío Yo estoy ficado, ¿no? Muy raro La mezcla de esos No tendría que haber ahí nada más Con el final van a ser amigas y todo Sí, 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 sí No tendría que haberlo Sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver, están diciendo que es otra reunión, pero dudo yo que la saquen. Esa que es en otra parte. Juntas, en paz y armonía. Ya está, ya no hay más historias paralelas. Ah, pues sí, mira, iguales. Pero no ha salido el este, eh. Y ahora aquí está la última, con todas digo yo. Sí. Es de autoestima y no... Sí, una promo. Esta sí que la había visto. En el Twitter de Mónica. Pues nada, pues no terminamos aún, chavales. Queda la última. Pues nada, corto y vamos a por ello. Gracias. 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 Gracias.